Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo, nada me detendrá Ahora ya lo sé, lo que siento va cambiando Y si hay miedo que abro puertas, voy girando Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y no voy a despertar, no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo, nada me detendrá Ahora sabes que, yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy